¡Hola, invocadores! La versión 10.14 llega con mejoras para un par de asesinos que no estaban rindiendo lo suficiente y unos buenos ajustes para Kartos y Pyke. Además, la puerta de la fantasía se abre con los nuevos arcanistas y al fin un aspecto de edición prestigiosa para Zoe. Para cerrar, hablaremos de todas las maneras en las que puedes participar con la LLA y el maravilloso arte de nuestra comunidad. ¿Listos? Yo soy Eridra y esto es Actualizando. Comenzando por los fortalecimientos, las garras de Kha'Zix llevan un buen rato sin asesinar a nadie y menos en enfrentamientos uno contra uno, que es justo donde el campeón debería brillar. Para traerlo de vuelta, ahora incrementa el daño de su Q cuando su rival está aislado. Sejuani se ha quedado muy atrás en comparación con otros tanques. Tradicionalmente, la más mínima mejora de esta campeona la pone hasta arriba del meta. Así que veamos si este es el caso. Con esta versión, incrementa el daño de su E y se reduce el tiempo que debe esperar para volver a congelar a sus enemigos. Moviéndonos a carriles solitarios, en primer lugar encontramos a Riven, una campeona que actualmente batalla demasiado para ganar enfrentamientos en el carril superior. Para mejorar sus intercambios en el juego temprano, su pasiva ahora inflige más daño en los próximos ataques. Zed es otro campeón de daño físico que si bien tiene el poder para asesinar a sus rivales, con el paso del tiempo ha perdido la capacidad de sorprenderlos. Bastante mal para un ninja, ¿no? Ahora, su sombra viaja más rápido y se reduce su enfriamiento. En la sección de las ilusiones que se desvanecen, la primera debilitación va para Varus. Este tirador estaba tan fuerte que podía bajarte la mitad de la vida de una Q a una distancia en la que ni siquiera le implicaba riesgo. Para que sus rivales tengan oportunidad de contrarrestarlo, se reduce el daño que inflige con su E y su Q. El segundo tirador en recibir debilitaciones es E-Rail. Ya que cada disparo arcano reduce el enfriamiento de su salto, este explorador es súper difícil de matar en peleas en equipo. Para obligarlo a ser más estratégico en el uso de esta habilidad, ahora su E tiene mayor enfriamiento. ¿Creen que Live de All Net seguirá aplastando rivales con estos cambios o será hora de cambiar de pick? Después de su rediseño, Bolivar tardó un poco en estar a la par de su intimidante nueva imagen. Pero ahora que los jugadores han tenido tiempo para experimentar con su hit de habilidades, es un pick fuertísimo en la jungla. Para evitar que se salga de control, se reduce la velocidad de ataque del campeón y la curación de su W cuando la utiliza en monstruos de la jungla. Wukong es un peleador de temer, no solo por su daño, sino también por su utilidad. Con el objetivo de emparejarlo con otros peleadores, se reduce el tiempo que su definitiva levanta a sus rivales. Lo siento mucho, Straight. A pesar de que fue concebido como un carrilero central, Kartos ha encontrado un bonito hogar en la jungla. El origen de esto es que en juego temprano es un pick súper débil y en el meta actual, el centro del mapa es una zona prioritaria para ayudar a tu jungla. Para regresarle a sus días de lore en mid, se incrementa la vida y velocidad de movimiento del campeón, al igual que el daño que inflige su Q a súbditos y campeones, pero se reduce en el caso de monstruos de la jungla. A partir de esta versión, su E recupera maná de forma pasiva al matar súbditos, y ahora inflige daño de manera gradual en lugar de su valor total por segundo. Eso quiere decir que, si el campeón enemigo sale del rango de la habilidad, por lo menos recibirá un daño proporcional al tiempo que haya estado en ella. Paike es un campeón muy desbalanceado. En etapas de líneas, está por debajo de casi todos los soportes, pero cuando llega a juego tardío, aporta una utilidad y daño tremendo al equipo. Con esta versión, se reduce la tasa de crecimiento de armadura y resistencia mágica, pero su Q cuesta menos maná e inflige más daño. Además, su W otorga menos velocidad de movimiento en niveles altos de la habilidad y su E inflige más daño. La única runa en recibir cambios es Depredador. Con los ajustes en versiones pasadas, no la ha ido muy bien. Así que, a partir de ahora, el próximo golpe después de activarla, inflige más daño y se reduce su enfriamiento. Al igual que la runa Depredador, a este hechizo tampoco la ha ido muy bien con su rediseño. Con esta versión, otorga mayor velocidad de movimiento. ¿Se imagina vivir en un universo en donde podamos ir a una escuela de magia y tener a Zoe como nuestra compañera? Esta idea increíblemente genial es la que da inicio al universo de arcanistas. Zoe dejará el salón de clases para emprender una aventura de épicas proporciones. Bueno, si logra convencer a su libro de hechizos. Su burbuja dormilona lleva a sus enemigos a un dulce sueño de runas púrpura y estrellas azuladas. Lo malo para ellos es que seguramente al despertar, se encontrarán con la Q de Zoe yendo directamente hacia su ubicación, disparada desde las páginas abiertas de su libro de hechizos. Solo podemos imaginar el poder de los encantamientos escritos en esas páginas cuando vemos la ulti de Zoe y el poder que descarga con todo su combo. Toda esa magia se ve más que genial, excepto si eres el que la recibe. ¿Correcto, Cody? Sería una aventura un poco solitaria para Zoe si no tuviera un amigo, ¿no creen? Kog'Maw estaba obligado a trabajar con un famoso hechicero obsesionado con el poder, hasta que Zoe logró liberarlo. Con todo un mundo de fantasía al alcance de sus garras, Kog'Maw decidió estudiar magia y saciar su borazapetito de misterios para acompañar a Zoe, siempre y cuando no se nos indigeste. Este pequeño recibe a los magos enemigos con una alfombra morada de babita mágica y con su Q, los tradicionales proyectiles corrosivos ahora son bolas de poder azul eléctrico. La máxima expresión del poder arcanista de Kog'Maw sucede al lanzar su definitiva. El pequeño aprendiz de mago dispara hacia el cielo y casi al mismo tiempo aparece una runa brillante en el suelo. El impacto del proyectil libera explosiones moradas que pueden cortar cualquier escape. Y por supuesto, siempre, siempre tiene que haber un villano. Y en el caso de esta aventura mágica, nos encontramos con Shaco, un brujo criminal que perdió la cordura tratando de replicar su alma. Con un poderoso libro de hechizos oscuros, sus intenciones se esconden detrás de una siniestra sonrisa. Al usar su poder de desaparición, lo único que podemos ver entre la bruma púrpura son los cuchillos de Shaco antes de que este dé el golpe mortal por la espalda. Maestro de las ilusiones, de entre las páginas de un libro abierto, Shaco deja una trampa macabra para sus contrincantes. Y usando la magia oscura que lo volvió loco, la definitiva de este brujo crea un duplicado carmesí. Si por suerte sus enemigos logran escapar del duplicado, tres pequeñas y mortales sorpresas los esperan. Y para cerrar con este universo de fantasía, por fin tenemos el aspecto prestigioso de Zoe. Después de escapar de Shaco, el poder de Zoe ha crecido muchísimo. Y su nuevo traje blanco y dorado, al igual que su magia resplandeciente, refleja en este cambio. Ojalá esta maga del caos no borre un pedacito del mundo por accidente. En su versión solo para coleccionistas, la burbuja dormilona de Zoe viaja en forma de una poción que al romperse, llevará a quienes de cerca a tener dulces y brillantes sueños. Los modales de Zoe no han mejorado. Si quieres atraparla, buena suerte, te esperan algunas ráfagas de poder dorado antes de poder agarrar a esta maga escurridiza. Y porque no todo en la vida puede ser magia y buena onda, tres nuevos infernales llegaron con este parche para prenderle fuego a la grieta. Para comenzar, Kartos tiene nuevas melodías llenas de tormento escritas en su libro maldito. Proyectando símbolos demoníacos en el suelo, puede invocar llamas del inframundo o hacer girar las almas de los condenados a su alrededor. Seguro han escuchado la expresión, infierno en la tierra. Bueno, pues es la única que puede describir este ulti. Ni el pequeño pero poderoso Kenen pudo escapar de la maldición infernal. Y ahora, transformado en un demonio, utiliza sus habilidades ninja para atraer tormento a la tierra. Sus shurikens ardientes cortan el aire y marcan a su enemigo con espectros signos. Cuando llega la hora de acabar la pelea, su ulti invoca una tormenta de fuego para que el mundo se reduzca a cenizas. El ojo del vacío se ha transformado en una esfera ardiente de odio y rencor. Más calientes que el sol, sus tentáculos ahora son cadenas al rojo vivo, listas para azotar a los condenados. Belkos puede abrir una grieta por donde se cuelan las llamas del infierno. Y con su ulti, concentrar el fuego eterno del inframundo en un solo rayo y con él, barrer la esperanza de sus enemigos. Y aunque este año no hubo MSI, Riot no dejó escapar la oportunidad de rendir tributo a todos los equipos clasificados con la llegada de Nautilus Conquistador. Este titán de las profundidades eleva una gema del centro de la tierra y de un golpe de su ancla, extrae el trofeo del segundo evento competitivo de LOL más importante del mundo. La coraza y las habilidades de Nautilus reflejan el oro y carmesis clásicos de la línea Conquistador. Y cuando usa su escudo, los blasones del evento y una esfera de energía roja lo protegen de cualquier ataque. El 25% de las ganancias de este aspecto se repartirán entre los 12 campeones de las ligas del torneo de apertura en todo el mundo, entre los que se encuentran nuestros representantes latinoamericanos, All Knights. Celebremos el MSI y apoyemos a nuestros caballeros. Llegó la hora de echarle un vistazo al arte de los creadores de nuestra comunidad. Nos queda claro que la gran estrella de esta versión es Zoe con su nuevo aspecto arcanista. Para empezar, aquí la tenemos sentadita sobre su libro de magia. Parece que no rompe un plato, ¿no? Zoe está perfecta para dibujarla en estilo chibi, porque es tierna desde el concepto original. Acá otra versión chibi, pero ahora con su aspecto prestigioso. Que por cierto, para lo popular que es esta campeona, ya se había tardado mucho en tener uno en su repertorio. Aquí tenemos otra ilustración más de su edición prestigiosa, pero ahora, inspirada en el manga, ¿no está genial verla encerrada en la poción que tira con su E? Y la última es hoy. Les dejamos este trabajo más realista conviviendo con Ixi, la mini leyenda que es igual de traviesa que ella. Para cerrar con algo diferente, vayan a darle un like a este artista, quien nos trae una fabulosa Evelyn KDA, también con un estilo inspirado en el manga que le va súper bien. Bravo por todos los artistas que nos compartan su visión del universo de LOL. Suban sus creaciones con el hashtag CreadoresDeLolaTAM porque queremos ver sus trabajos. Ahora, tenemos más oportunidades que nunca para participar con la Liga Latinoamérica y hacerla nuestra. De entrada, cada semana pueden enviar sus videos de hype para abrir las transmisiones. No importa la técnica, sino la creatividad. ¿Ya se están viendo ahí? Obvio, también podemos votar por el MVP para que sea entrevistado en vivo en Instagram y participar en cada transmisión los sábados y domingos por la tarde a través del hashtag LLA. En este tren cabemos todos, así que ¿qué esperas para subirte? Revisa los links en la descripción del video para enterarte de más. Y pasando al lado deportivo, la Liga sigue dando sorpresas. Los últimos lugares en la apertura, Furios y Azules, no solo se aferran a permanecer en el máximo circuito. En esta clausura, vienen dispuestos a ser los caballeros negros y le están pegando a los equipos que muchos consideran sus favoritos, alejándose de la temible promo relegación. La pregunta es, ¿será suficiente? Lo que sí parece ser suficiente es el talento de Cody. Carrilero central de Azules, que no se quedó satisfecho con llegar al puesto número 1 de solo QDNA, sino que en un nuevo episodio de Tácticas de la Greta, nos muestra cómo aplastar a nuestro rival en el carril central y quién fue su víctima, ni más ni menos que el carrilero central y estrella TSM, Biersen. Miren el video y díganos si no parece que Cody estaba esmurfeando en bronce. Lo más importante es que nosotros podemos aprender y llevarlo a nuestras partidas, así que no se lo pierdan. No queremos darles ningún spoiler de la más reciente jornada de la Liga, así que en su lugar los invitamos a ponerse al día con los expertos y revisar el último capítulo del Heraldo con Suki y JJX. Les dejamos el video al final de este episodio junto al de Tácticas de la Greta para que se sigan con un buen rato de esports y lolcito. Invocadores, esto ha sido todo por ahora. Déjenos saber cómo les va con estos ajustes a Kartus y Pyke y si pudieron aprovechar los fortalecimientos para Kha'Zix y Zed. Disfruten mucho de los nuevos arcanistas y no pierdan detalle de la LLA que cada vez se pone mejor. Nos vemos en 15 días. Les mando un abrazo. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!